Así es Rosario Flores que saca su vena con cualquier reto que se le presente y en esta ocasión la cantante se ha lanzado al diseño de vasos de nocilla ligada al mundo infantil desde que fuese coach de La Voz Kids Rosario nos confiesa lo emocionante que es esta experiencia Una experiencia muy bonita, yo he sido siempre muy niñera, los niños me encantan me dan mucha vida, me llenan de luz y dejar que los niños se acerquen a mi como digo en el programa porque realmente me llenan de luz, de energía yo creo que los niños te quitan todas las penas una sonrisa de un niño y un beso de niño de agradecimiento ya tengo para bastantes meses Además está preparando el que será su nuevo disco y que podremos disfrutar un adelanto a principios del 2016 Estoy haciendo un disco que me imagino que en enero ya podéis escuchar algo, algún single y bueno, muy ilusionada, tengo unas canciones muy bonitas y la verdad que bueno, hay baladas muy sentías, hay un poquito de todo, hay rumba Rosario Flores además ha confesado que le gustaría ver a toda la familia reunida sobre un escenario por algo bonito Bueno, porque no, a mí me encantaría, pero yo lo veo un poco complicado Lo veo un poco complicado yo, pero bueno Una función muy bonita Por ejemplo, para una labor bonita o para hacer algo bonito, sí Un artista muy familiar que se considera muy niñera Por ello no nos extraña que los más pequeños de la voz Kids estén encantados de irse con ella